¿Qué por qué creo que la Tierra no es un aval, perdón, bol, o bola mágica? Pues por algunas razones, por ejemplo Si vivo en una canica como esta, y estoy parado sobre su lado convexo, girando a 1600 kilómetros por hora ¿Por qué no salgo disparado como el hombre bala? Pero claro, me dirán, pues porque esa fuerza mágica te tiene pegado a la Tierra aunque gires a gran velocidad ¿Pero en qué puedo ilustrar eso para quedar satisfecho? ¿Estás bromeando? Pues en la parábola del tren, así como el llanero solitario, claro, si fueras como a 25 kilómetros por hora Donde el caballito parece estar muy pegado al suelo Donde también tuvo tiempo de negociar la libertad de su amada más o menos equilibrado Caso muy diferente si fueran en el de Misión Imposible ¿Qué? Imagínate Pero según veo ese tren solo me ilustraría el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol Pero no girando, porque en otro caso Ups Pero recordemos que esa ilustración es dentro de un tren, no encima del tren Pues para esto debería haber una protección como la de... ¿Ehm? ¿Un domo? Pero eso solo es en Tierra plana Porque de lo contrario el viento nos causaría algo como Otro ejemplo es, como puede ser posible el fenómeno de Sol de medianoche en países a 70 grados norte Pues para esto el Sol se perdería en cierta posición al rotar la Tierra como vemos aquí Suponiendo que nosotros somos el Sol El Sol se perdería en cierta posición al rotar la Tierra como vemos aquí Para esto debería estar lo más puesto en el centro del círculo polar Pero entonces no sería posible que el Sol fuera visible en los países más abajo del trópico sur a un giro como de 120 grados Lo cual no sucede O que una estrella que siempre está sobre el eje norte de rotación Solo moviéndose a una mínima distancia Sea visible sobre el Ecuador a 90 grados al centro ¡Gracias! 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 Entre más ejemplos es que en Tierra plana si podemos demostrar que hay, no naves interplanetarias, sino, barcos, botes, lanchas y motos acuáticas espaciales ¿No crees? ¿Hablas en serio? Absolutamente no ¡Dios mío! ¡Gracias! 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 Esto significa que el mar no se curvea, sino que ya no es posible verlo más allá del horizonte Pero, espera, es que la Tierra se curvea a más distancia Entonces, ya no tendría caso señalar lo que mi amigo pensó al ver los barcos perderse, ya que la línea del horizonte era el principio de la curvatura de la Tierra para él y el mundo ¡Gracias! Recuerda que los edificios también parecen hundirse, pero no así Sino, así Cielo Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!